Tres notificaciones judiciales que recibió y os las cuento porque son interesantes. Primera, de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla, me viene lo siguiente. ¿Os acordáis que hace tiempo pusimos desde Justicia por la Sanidad una primera denuncia que era por la prevaricación en nombramiento ilegales, orígenes de todos los problemas que tenemos en la sanidad pública? Bueno, pues nos dice la Audiencia Provincial de Sevilla que sobresé la causa, pero no por el fondo, sino por la forma. Porque dicen que actuamos como acusación particular, que tengo que presentar un poder y volver a poner la denuncia como acusación popular. Acojonante, pero es así. O sea, que después de todas las vueltas que ha dado desde hace dos años, ahora me dicen esto. ¿Veis la dilatación de los procesos judiciales de todo lo que denuncio? No hablan de la prevaricación y de todo lo que se denuncia en los nombramientos ilegales. No. Dicen que la sobreséen porque actuamos como acusación particular. Y nos dicen que tenemos que actuar como acusación popular. Pues nada, es lo que voy a hacer. Y cuando ya ustedes quieran, se meten de lleno. Porque claro, una de las posibles investigadas es la actual Ministra de Hacienda en Funciones, la señora Montero. Así que no os preocupéis. ¿Que nos quieren cansar? Pues seguimos. Segunda notificación del juzgado de Córdoba, de su señoría Rafael García Salazar. Este es el juez, que ha hecho una sentencia que da pena. Bueno, me condenan a 600 euros. A 600 euros por ir a Puente Genil y decirle a unos cuantos policías, que es lo que son, unos cobardes. Porque allí en Puente Genil, la policía local, algunos, no todos, se libran muy poquito, son unos auténticos cobardes. Porque allí hay unas fiestas, que se llaman las fiestas de los campos, donde determinadas personas van allí a pegarse una buena fiestecilla con putas y cocaína. Ellos saben quiénes son. ¿A que sí? Bueno, pues en esa sentencia se me condena a pagar 600 euros. Más las costas, que son 100 euros. Como una falta grave. Por aquello pido, ¿acordáis que yo grabé? Bueno, pues me denunciaron dos policías. Dos cobardes que actuaron, además, como instructores del atestado. Atención a lo que estoy diciendo. La sentencia es penosa. La colgaré para que la leáis. Para que leáis lo que dice su señoría Rafael García Salazar. Fijaros que esto es aplicar la ley Mordaza. Pero, para aplicar la ley Mordaza, se tiene que poner en riego la seguridad de la ciudadanía. El juez y los dos policías estos de Puente Genil, los membrilleros, dicen que yo puse en riego a la ciudadanía de Puente Genil. La verdad que soy un tío súper peligroso, ¿eh? Por allá donde voy denunciando las verdades, ¿eh? Pongo en riego la seguridad de la ciudadanía. Normal. Pongo en riego la seguridad de ese cortijillo que tienen liado en Puente Genil muchos puteros y cocainómanos. Y algunos que también les gusta abusar de menores e irse mucho de putica. Pero es lo que hay en Puente Genil. Tenéis así algunas personas. Lo que pasa es que allí hay bastantes. Si alguno se siente dolido por mis comentarios, simplemente tenéis que presentarme una denuncia como acusación membrillera. Que no se os olvide. Y es lamentable, la verdad, que policías locales actúen de esta manera. Policías locales, ¿eh? Que recuerdo que muchos de ellos se creen estar por encima de la ley y, además, cobrando más que los policías nacionales y que la Guardia Civil. Que eso sí que ejercen, ¿eh? Y si sentís dolidos algunos policías locales, bueno, como muchos policías locales actuáis de esta manera, ¿eh? Aplicando y poniendo que si yo soy un peligro o riego para la ciudadanía, pues me cago en todos aquellos policías locales que piensen eso. Porque me da igual que yo soy el primero que apoyo a los policías nacionales y a la Guardia Civil en sus manifestaciones. Cosa que no podéis decir muchos policías locales. Que cobráis más que ellos, ¿eh? Y que tenéis mucha menos responsabilidad. Aunque sé que esto os tocará los huevos, me la suda. Y tercero, ¿eh? Arriba los cuerpos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, ¿eh? Y los policías locales, yo creo que os deben de equiparar a todos el mismo sueldo. ¿A que sí? A que no. A que sí. Y lo siguiente, fijaros. Yo le había puesto una querella a Susana Díaz. Por injuria y calumnia. Porque ella me imputa a mí delitos. Sabéis que metió la pata al salir de juzgado. Y ella sabe que ha metido la pata. Por eso seguramente esté pensando en su retirada política. Qué mejor que retirarse de la política, ¿eh? Quedándose a lo mejor en estado. Que enhorabuena por esa segunda niña que va a tener. Que Dios le dé mucha salud. Y yo creo que es un momento muy bueno para ir poquito a poco retirándose de la política. Bueno, eso es cosas mías que digo, ¿no? Y fijaros lo que me han pedido del juzgado. Me han pedido porque, claro, yo no sé el domicilio de Susana Díaz, por Dios, por la Virgen. Yo como lo voy a conocer. Yo puse la dirección de la sede en el PSOE. Ella es la secretaria general del PSOE. Bueno, pues me han pedido del juzgado que ponga el domicilio de la querellada. Bueno, pues yo lo que he hecho es un escrito al juzgado para que lo averigüen ellos en el punto neutro este que hay. Que ellos lo pueden averiguar. Pero nada. A mí me piden todo. A mí todas las cosas me las piden. Pero fijaros. A mí me pasan notificaciones judiciales o resoluciones judiciales a casa de mi suegra o a la nave de la asociación. Increíble, ¿verdad? Yo tengo que ponerlo todo. Ellos no. Pues nada. Esto lo quería contar para que lo sepáis. Porque como me dijo hace tiempo la Guardia Civil y la Policía Nacional. Tú, Jesús, cuéntalo todo en los vídeos. Que vaya sabiendo la gente la cantidad de mierdas que hay. Y por cierto, los dos policías locales, estos que me pusisteis la denuncia por pagar 600 euros. Los 600 euros los pago con la polla. Los pago con la pollica. Pero que nos sale a 0,000 un céntimo a toda esa gente que me ayuda a mí en mi cuenta de causas judiciales. Para pagaros todas las multas. A todos los mierdas. Que defendéis a los que abusan de menores. A los que se meten en esas fiestas. Que los conocéis. A ver, que sí los conocéis. Si no, Daniel, allí que vive en Puente Genio, lo recuerda. Panda de cobardes que sois. Y vosotros lleváis chapas. Policías. Vaya mierda. Yo soy policía local. De verdad. Y a mí estas gentusas. Estas gentusas. ¿Eh? Esto. Esto lo permitís en la policía local. Tenéis a esas gentusas. Policías locales. ¿Eh? Abusando de la ley. ¿Eh? Que yo pongo en riesgo la seguridad ciudadana. No tenéis vergüenza. Y los policías locales que apoyéis esto, dais vergüenza. Pero ya está. Que es lo que he dicho. Que en un país donde los policías locales cobran más que los policías nacionales. Y la Guardia Civil, apague y vámonos. Y ahora diréis que soy de voz, que soy de derecha o yo no sé qué polla os inventaréis. Hasta luego. Yeah.